O sea que con alguien, con alguien tenéis que turnaros. Mirad, vamos a jugar al juego par impar. Lo que quiere decir, que voy a decir cosas muy sencillas como por ejemplo, impar, y entonces significa que los impares tienen que ir huyendo para que los pares lo pillen. Y tenemos que ir corriendo hasta la última pica, no ir a la pica, sino en línea con la línea de fondo de baloncesto. ¿Entendido? Espérate, me voy a poner más para acá que aquí os dejo menos ciegos, ¿no? Impar izquierda, par derecha. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Sabéis cómo va? Corriendo a tu leche, a muerte, y tienes que pillarlo. No, no vale cogerlo ni nada de eso. Pregunta, silencio, enfrentados con los pies rectos, uno a otro, venga. Ahí. A ver, ¿qué problema tenéis? Duda. Pies extendidos, quiero con los pies extendidos. Todos con los pies extendidos, que se vea. Que nadie haya con ventaja. Piernas extendidas. Todos piernas extendidas para que no haya ventaja. Pedro, que quema las piernas. ¿Vale? Silencio. Si yo digo impar, salen corriendo los impares y los tienen que pillar los pares. Y si digo par, al revés. Y tenéis que llegar hasta la pica de la línea de fondo, que allí está mal puesta, por favor, después la colocáis. ¿De acuerdo? Vamos a empezar sencillo. Par. Por favor. Qué ato de pamellón. Coño. Bien, cuando vosotros estáis jugando a cualquier juego, cuando vosotros estáis jugando bien mal, cámbiate con alguien. O sea, que busques un trío y te cambies con alguien. Bien. Entonces, cuando vosotros estáis jugando a cualquier juego, hay cosas que queréis ver, como el marcador. Y entonces, por ejemplo, el marcador lo tenemos allí, pero no tenemos nadie que nos lo cambie. Bueno, podría estar este que está haciéndole ese cambiándolo. Sí, ponte, ponte, que lo vas a cambiar. Ahora, siéntate en la silla. Vale. Entonces, ¿cómo hacemos para contabilizar el marcador? ¿O cómo hacemos para que tengan ventaja aquellos que lo están haciendo mejor? Pues lo que vamos a hacer es, tenemos puestas las picas a modo de marcador. ¿Quién ha ganado en la izquierda? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Levantad la mano a las personas que hayan ganado. Siempre es callar un momento. No, de la izquierda y de la derecha. Los que hayan ganado, la persona que haya ganado que levante la mano. En cada pareja tiene que haber alguien que haya ganado. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? El que haya levantado la mano, junto con su compañero, se trasladan a la primera pica. Si han ganado los de este lado, a esta. Y si han ganado los del otro lado, a la otra. Y se queda en medio. ¿Qué significa? Nos tenemos que poner con los pies en línea con la pica. Los pies de en medio en línea con la pica. Con la primera, es más para allá. En línea con la pica. Ahí, más o menos. Y vosotros un poco más para acá. Hidalgo, un poco más para acá. Ahí. ¿Entendido? Pues ya sabéis, cada vez vamos contabilizando. Lo que quiere decir que para no liarnos y estar contando cada vez, cuando alguien llegue a la pica número 5, subimos 5 puntos al marcador y esa pareja se vuelve al centro. Pero esos 5 puntos ya no te los quitan, porque ahora vais a estar subiendo y bajando. ¿Lo entendéis? Bien. Pues ahora vamos a seguir con esto de par y impar, pero ahora voy a decir un número. ¿Vale? No antes he dicho par o impar y eso. Entonces, ahora voy a decir... ¡Tres! ¿Cómo os llaméis vosotros? Adriani. ¿Cómo? Adriani. No he visto que... Es lo que iba a decir ahora, que tenéis que tener cuidado y no mostrar ese cariño de forma tan expulsiva. Es que ese es el problema, que como ya están separados, ahora si te levantan más, te lo comen. Bien. Vale. Tener un poco de cuidado. Ahora, igual que estáis así, pero lo que vamos a hacer es girarnos. Nos vamos a poner espalda con espalda. Bien. No vale cogerle el pantalón para que no suba, ni tirarle del pelo, ni nada. Solamente podéis coger cuando ya está arriba, ¿vale? Eh... Tener cuidado con las muestras efusivas de cariño a aquellos que estáis cerca, porque a la pareja de al lado... Sí, sí. Por ejemplo, aquí Alejandro y esta pareja puede que... No, no. Pero... Quedaros donde estáis. He dicho que tengáis cuidado, porque si no podéis chocar con eso. La cuestión es que ya he habido parejas que se están mostrando su cariño y... Si muestras a cierta velocidad puede que tengamos morado, ¿no? Bueno. Hemos dicho lo de par-impar, hemos dicho lo de poner unos números, ¿no? Bien. Pues ahora, si yo silgo, si yo silgo, sería impar. Y si doy una palmada, sería par. ¿De acuerdo? Pero entonces podemos mirarte, ¿no? Pero no te podemos mirarte, ¿no? Sí, porque se pone el... Si, porque se pone el... Si silba, impar, ¿no? Si silbo, impar. Si doy palmada, par. ¿De acuerdo? ¡Cuatro! ¡Venga, marcador! Marcador. 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 ¡Venga! Marcador. 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 ¡Ey! ¿Ha visto o no ha visto? Si no me he levantado. Hay que levantarse. Conforme se ha levantado, me tiró fuera. Hay que levantarse. Bien. En caso de que haya alguna duda, piedra, papel, tijera. ¿Vale? Venga, marcador. Marcador. Marcador, os sentáis espalda con espalda. ¡Miquel! solo se corre en línea recta y tú te vas cambiando cada vez con Pedro ¿es Pedro como se llama? ¿es Pedro? bien bien, también podemos incluir también podemos incluir cosas como cálculo numérico cálculo numérico entonces cuando diga cosas de cálculo numérico vosotros si digo por ejemplo 3 por 4 pues 12 o raíz de 25 raíz de 25, premio bueno entendido ¿no? vale pues ya sabéis cálculo numérico si es impar como si fuera impar y si es par como si fuera par raíz cuadrada de 16 venga marcador marcador venga marcador parece que aquí los pares van ganando no, no ¿hay alguien que haya llegado a 5? ¿habéis llegado hasta el fondo? ah pues eso ¿de quién has ganado tú? ¿Neyra o cómo? Neyra Neyra perfecto pues ahora vamos a incluir otra cosa para no fastidiar a la gente que es de ciencias vamos también a la gente de letras darle la posibilidad de contar las sílabas de una palabra ¿de acuerdo? entonces en función del número de sílabas que tenga la palabra ya será par o impar ¿de acuerdo? sé que esta os va a encantar esta palabra así es que ya sabéis tenéis que contar las sílabas biomecánica biomecánica es impar es impar es impar biomecánica es impar que sé que es una asignatura que le tenéis muchísimo cariño bueno vamos a ver hemos dicho par impar esto bien ahora se puede ir complicando la cosa y entonces vamos a ir poniendo cosas como lo siguiente si digo por ejemplo otras palabras que vamos a decir ahora como clave esas no las tenéis en cuenta para contar las sílabas que son palabras como rana rana palabras como rana o pirata sí rana o pirata que significan o cangrejo rana, pirata o cangrejo significa que si yo digo una de esas palabras lo que tenéis que hacer es ir corriendo hasta la última pica no es hasta la pica sino a la línea de la última pica a la línea de fondo de baloncesto y vosotros ya estáis en el 5 y en el 5 pues entonces bajar y contabilizar 10 puntos pero se contabiliza con el rojo creo bajar poneros en vuestro sitio vosotras también bajar y los 5 que haya canalado esos ponlos con 0 antes Naira también había ganado ¿no? pues entonces 15 en el lado derecho 15 en el lado derecho vale lo que quiero decir que si que si digo rana lo que tenéis que hacer es rana o pirata lo que tenéis que hacer es para dar un poco más de ventaja a los que van ganando tenemos que volver los dos de la pareja hasta el centro tenemos que volver los dos de la pareja hasta el centro perdón sí sí tenemos que no sorry lo que tenemos que hacer es ir a pata coja si es pirata o ir a saltos de rana a saltos de rana es con los piernos juntos y pirata o sea y a pata coja es que todo el rato vas con la misma pierna no que vas cambiando cada vez eso es andar vale tenemos que ir a la línea de fondo y volver al sitio donde estamos pero ¿hacia qué? ¿eh? cada uno para su lado los dos cada uno para su lado y tenéis que llegar el que llegue antes gana o sea tú dirás para pirata o rana nos vamos todos al medio y para abrir ya no, no, no sin irse al medio desde donde estás ah, pero te hay última serie claro por eso tiene ventaja pero al centro no, no hay que irse al centro sin irse al centro para que tenga ventaja el que va a ganar ¿de acuerdo? eso y cangrejo que es y es cangrejo ah, cangrejo tal y como está apoya las manos en el suelo date la vuelta no hacia el otro lado eso y ahora empieza a andar en cuadrupedia hacia atrás hacia allá o sea que va de en cuadrupedia hacia allá ¿eh? ir y volver ¿eh? 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 si digo cangrejo es ir hasta la línea de fondo y volver ¿al medico no? ¿ah? ¿a dónde está? tenéis que volver a donde estáis ¿vale? ¡Rana! ¡Rana! ¡Gracias! 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 ¡Venga, el marcador! ¡Poneros en el suelo de nuevo! ¡Ey, una cosa! Si digo rana, es con los dos pies a la vez simultáneamente, no uno detrás de otro. ¡Venga, rápido! ¡Gracias! ¡Papá, rápido! ¡Papá! 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 Si llegáis a cinco, el marcador se sube. Bien, pirata. Si llegan a cinco, si llegan a cinco aquí. Bien, a nueve y cuatro ya. Si llegan a cinco. Bien, vamos a añadir más cosas. Vamos a añadir más cosas y las cosas que vamos a añadir son, por ejemplo, bueno, lo de cangrejo y eso está bien, pero a lo mejor lo digo ahora, pero hay otras cosas que vamos a poner que es, por ejemplo, bien, vamos a poner unas cosas que son aro, caballo, aro y caballo. Y aro va a ser un aro, caballo y tren. Aro, caballo y tren. Tren. Bueno, vamos a dejarlo en metro. Aro, caballo y metro, para que nadie lo confunda con tres. Aro, caballo y metro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con aro? Lo que tenemos que hacer es daros cuenta del marcador. Treinta a cero. Hay que darle un poco de posibilidades al equipo impar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo algo grupal. ¿Esa actividad grupal que vas a hacer? Pues alguna de estas tres, que es aro. significaría que os ponéis todos los impares en este lado, y todos los pares en este lado, juntos, agarrados de la mano, y os pasáis el aro sin que se junten dos, sin soltaros la mano, como hicimos el otro día. Los del grupo 3R han tenido problemas cognitivos muy graves para intentar recordarlo o para hacerlo. Yo ya no he dudado si son grupos... Vaya, si ha sido un problema cognitivo o motor. Pero desde luego estaban fatales. ¿Vale? El otro es que estaba a cero, ¿no? No, el del otro lado, digo. El otro estaba a cero. Este había puesto 5 para los impares, pero lo había puesto aquí. Por lo tanto, aquí es tirado. Vale, vale. Pues ya está. Lo ponéis así. La cuestión es... Que no quiero que os equivoquéis. Las manos juntas, todo eso. Tren. Tren. Lo que tenéis que hacer con tren es una cosa parecida. Os ponéis todos los impares por aquí, perdón, todos los pares aquí, todos los impares ahí, y le dais una vuelta al medio campo de baloncesto, todos juntos agarrados aquí, haciendo metro. Haciendo metro o tren, le vamos a decir eso. Metro. Y tenéis que estar agarrados pasando por detrás del cono y por detrás de todas las picas sin tirarlas. Y entráis por allí, por el centro, entre la penúltima pica y la pica del centro. Si te puedes echar para atrás, perdón. Y vosotros al revés. Los pares serían por aquí, dando la vuelta y eso. Pero tenéis que ir juntos. Si os separáis, no se contabiliza. ¿Vale? Más bien se os penaliza. Eh... Hemos dicho metro, hemos dicho aro... Y he dicho aro... Ah, caballo. Bueno, caballo... Era solamente que os pusieseis por pareja del mismo grupo, de par o impar, no con tu pareja con la que estás enfrentándote ahora, sino por pareja. Y desde el centro, no desde donde estáis, sino volver al centro, cogerlo, llevarlo a caballo hasta la línea y luego volver. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Bien. En el aro, tenéis que llevar todos los aros, desde este lado hasta aquel lado. Sí, sí, aquí los pares, ahí los impares. ¿Vale? ¿Entendido? ¡Metro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vale! ¡Mamá! 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 Volver cada uno a su sitio, eh, mirad, eh, 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 volver cada uno a su sitio, nadie ha puntuado, vamos a ver, todo, todo iba y suelto, no habéis salido, los impares no han salido por la puerta que tenían que salir entre los aros y la pica, y luego iban todos separados, tenéis que desde el principio estar todos juntos, Vale, venga, vuelta al sitio, vuelta al sitio, vuelta al sitio, raíz cuadrada de ocho, no lo sé, si no tiene solución, que eso es lo bueno, haberos quedado bien, pero es decimal, es decimal, no, pero este no era, eh, tenía truco, es que esto no tenía una solución, volver a donde estabais, habéis salido como venaos, A vosotros, un punto más a ti, Luis, a mí, ¿por qué? ¿Por qué él ha dicho, él me lo ha dicho? ¡Ah, no! ¡Eso me ha dicho, vaya! No, no, es que tú ya has llegado al fondo, pero, ¿cómo vas a llegar al fondo y se va a puntuar a ti, se puntuaría al otro? ¿No ves que estás andando para allá? Para puntuarte a ti sería para allá. No, bueno, cuando se ganó allí, Luis, ¿no? ¿Sabes que nosotros, si yo gano, me pongo en el que me llevo más para allá? ¿De verdad? Claro, sí, claro. ¿Y nosotros también es el mismo, eh? Si yo gano, Luis, sí, está mal, que a mí me estaba cambiado. ¡Ah, vale, 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 que me estaba liando, vale, 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 que estaba cambiado, sí, sí. Sí, ponle cinco puntos, poneros en el centro vosotros, Luis, eh, volver abajo, si no tienes solución, eh, si no tienes solución, quedaros quietos, pero no salgáis corriendo como locos, vale, eh, si tenéis dudas, piedra, papel, tijera. Es que así lo solucionamos. ¡Aro! ¡No podéis soltarlos! ¡No pueden ir los aros juntos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡No pueden juntarse los aros! ¡Cuidado! ¡No pueden juntarse los aros! ¡No pueden juntarse los aros! ¡Tener cuidado! ¡No pueden juntarse los aros! ¡Si no, vuelvo! ¡Cuidado! ¡No pueden juntarse los aros! No sé, yo he visto ahí No juntar los aros Venga, que el que gane son 10 puntos para el equipo que gane ¡Lleva! 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 El bar lo veremos luego, Pedro, ¿quién ha ganado? Dale 10 puntos al equipo, venga, volvemos a los sitios, venga, volvemos a los sitios, bueno, luego me mandáis el este si veis que, déjalo allí, los aros, ponedlo en la pica, en la pica es, no, en la del centro no, vale, venga, venga rápido, de sorpresa, pero esperamos que se sienten, camión. Camión, camión, camión tiene dos, camión tiene dos. Segundo de primaria, Distongo, segundo de primaria, Distongo, camión tiene dos.